Número 2 Gracias. 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 Es lo que has hecho Luis. Desde tu vida de músico, de melodías y armonías, del arte de la música, has construido esta obra Nos regalas tus mariposas de distintos colores y los 30.000 detenidos desaparecidos llenan hoy este espacio, el espacio del teatro Que a través de tu música hoy estén aquí, me conmueve y me mueve a estas reflexiones 30.000 jóvenes, pensantes, solidarios y es nada por haber soñado con la transformación del país Hermosos hombres y mujeres que pedían más justicia para el que nada tiene Por haber amado a su patria, por haber amado a la Argentina de los desposeídos Latidos y voces, murmullos de rebeldía de una generación de luchadores Mariposas blancas, amarillas, rojas, en el compromiso de cambiar la vida Los arrojaron al horror, pretendiendo que el silencio y el olvido los protegieran Pero las madres ya estábamos caminando el país, golpeando puertas, gritando nuestros pesares Como también lo hicimos aquí, en nuestra ciudad Fue difícil, marchas, actos, debates, explicaciones en las esquinas Pero por cierto, acompañadas por grupos de jóvenes, fortaleciéndonos mutuamente Mutuamente en esta tarea En nombre de las madres, padres, hijos, hijas, hermanos, gracias Luis Como también la hacemos extensiva a la orquesta sinfónica Depositamos la esperanza en los hombres y mujeres Esperanza en su despertar, ante tanta crueldad Esperanza en que lo humano aflore y dignifique Muchas gracias 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 Gracias